Desde las tempranas horas de la mañana, miles de felices se acercaron a cada una de sus parroquias para la imposición de las cenizas y así iniciar hoy miércoles el tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión y de preparación para la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. En la parroquia de Guadalupe, la Eucaristía fue precedida por el Padre Juan Alfonso Condega y en su humilía recordó el verdadero significado de la imposición de las cenizas. La cenizas, como siempre decimos, de la caducidad del Padre. Vamos pues en este momento a agradecer la ceniza por la cual hoy nos marca que somos seres pasajeros. Somos como el día que hoy está hermoso, pero más tarde el sol ya lo vemos. Y damos pues al Señor para que en este tiempo, este momento, que vamos a merecer la ceniza, en realidad vivamos esa convención y recordemos, somos cuerpo y el cuerpo vamos a retornar, nos vamos a convertir en cuerpo. Al finalizar su humilía, el Padre Condega impuso las cenizas a los felireses y así dar inicio a estos 40 días que duró la cuaresma antes de la Semana Santa. Salud, Señor, por los tres clavos que te clavaron, por las encinas de cruzar, Amén.